Aparentemente, todo el mundo tiene mitos sobre la cárcel. Lo que más me fortaleció, porque tiene todo un nido, y al mismo tiempo fue yoga. Es casi imposible de creer que entre las paredes de un penal se puede encontrar un nuevo camino, un nuevo rumbo hacia la libertad. Inhalamos suave, tocamos el cielo con las manos. Era demasiado agresivo. Creemos que la vida es así porque así nos han enseñado, y cuando tú conoces el yoga, pues ahí entra la transformación. Sí se puede, si así ella pudo, ¿por qué yo no? Libertad en prisión. Tres documentales grabados en el interior del Centro de Reinserción Social Morelos, ubicado en Atlacholoaya, donde hombres y mujeres nos hablan de la experiencia de vivir en esta penitenciaría y de cómo a través de la práctica del yoga han conseguido controlar sus adicciones, su estrés y liberar su mente a través del cuerpo. Gracias. Gracias.